Esta es la gente de la Sicaria. Y vamos a saludar desde las comunidades, desde los barrios y en este municipio, esos que hay que ir a la ley de paz y a la reconstrucción de desarrollo de esta ley de Nicaragua. A ver todos, todos entendemos la consigna que dice Daniel, amigo, el pueblo está contigo. Ahí todos, compañeros, todos, compañeras, compañeras. Daniel, amigo, el pueblo está contigo. Daniel, amigo, el pueblo está contigo. Daniel, amigo.